Gracias, señora presidenta, y gracias, señora ministra, por la comparecencia y por las explicaciones que nos ha ido detallando sobre las intenciones que tiene para su mandato. Es evidente que no cuenta usted a priori con una legislatura completa, lo cual quiere decir que hay evidentes limitaciones en cuanto al tiempo, ya de por sí a veces reducido, que puede tener un responsable político para desarrollar un programa por la situación en la que ustedes llegan al Gobierno y esas limitaciones. Eso exige dos cuestiones. Primera, ser pragmático, en el sentido pragmática, en el sentido de no plantearse situaciones de imposible consecución en un momento determinado. Pero tampoco impide ser ambicioso o ambiciosa, y en este caso por una sencilla razón, porque partimos de una situación en la que entendemos que muchas de las personas que estamos en esta sala podemos compartir con un grado altísimo de acuerdo cuál es el diagnóstico actual de la justicia. Y muchos y muchas de los que somos prácticos, aparecemos en lo que dice llamarse el foro, casi lo transpiramos por la piel. Efectivamente, puede haber una situación de carga o de desánimo generalizado en relación a una incuria o una inercia, una falta de atención de los responsables y las responsables políticos sobre un sistema que es tan delicado como importante a la hora de sostener un Estado de derecho. Por lo tanto, partiendo de esa situación central, ¿qué pasaría si no tuviéramos justicia? Si no tuviéramos un sistema público de justicia, ¿cuántas cosas se desmoronarían y cuál sería la ley, que sería la ley del más fuerte seguramente? Partiendo de todo eso y poniendo la importancia de la justicia donde se merece, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para transmitir claramente a la sociedad y a los operadores jurídicos que hay una apuesta clara por romper esa inercia, por romper esa incuria, por transmitir ilusión y por generar un proyecto que sea efectivamente de cambio o que marque un punto de inflexión en lo que hasta ahora ha venido siendo esa inercia, que sí que se ha basado en estudiar, que sí que se ha basado en escuchar, pero que no ha mantenido ninguna actuación concreta, eficaz y que realmente sirva al objetivo de volver a ilusionar, reilusionar a esas personas que vocacionalmente se dedican a esto y que de esa vocación no se puede tener la más mínima duda. Y en ese sentido, y en relación con las grandes líneas planteadas por su ministerio, puede contar con este grupo confederal bajando a tierra efectivamente muchas de las cuestiones que usted ha esbozado. Evidentemente, en el poco tiempo que tengo, tenemos, no podemos entablar un diálogo profundo sobre todas y cada uno de los ejes que se han planteado. Así que le ruego que disculpe la ligereza con la que voy a ir transitando un poco por lo que ha comentado, intentando plantear cuáles serían los puntos de conexión de este grupo parlamentario con esas dos líneas de pragmatismo y eficacia que hemos mencionado. Yo empezaría por su cuarto eje, en relación con lo que podemos llamar una agenda feminista de la justicia, en dos sentidos, exterior e interior. En un sentido exterior porque creemos que es el punto máximo de ruptura ahora mismo de lo que es la imagen de la justicia con la sociedad. Ha habido muchos a lo largo del tiempo. Se ha esbozado la politización en el sentido de que puede haber una percepción ciudadana de que los jueces o el sistema de justicia en general no se rige por el principio de legalidad, sino por circunstancias que no tienen nada que ver con el imperio de la ley. Ese es un punto de ruptura. Pero el otro, claramente de actualidad, es la percepción de que la justicia desprotege nada menos que sea el 51% de la población, que es la población femenina. Por lo tanto, sí que le pediríamos ahí y le apoyaremos en todo lo que suponga trasladar el pacto de Estado contra la violencia de género en materia puramente de justicia y, en concreto, todo el esfuerzo presupuestario que se haga para dar cumplimiento a este pacto contra la violencia machista en cuanto a la prevención, la sensibilización, la educación, la respuesta institucional, la protección de menores, la formación de agentes especializados y todo este tipo de medidas que sin duda tienen que tener un reflejo presupuestario. Hoy mismo este grupo confederal daba la luz o registraba en este Congreso una ley orgánica, una proposición de ley orgánica integral contra las violencias sexuales que pretende, digamos, dar una respuesta más amplia que el tradicional enfoque puramente punitivista que se ha venido dando a este problema y avanzar en un marco de garantías de derechos y protección de las víctimas, como nos piden los convenios internacionales y, en especial, el Convenio de Istambul. Esto en cuanto a lo exterior, en cuanto a lo interior, creo que o creemos que deben garantizarse medidas para la igualdad en el acceso a nombramientos judiciales y de la carrera fiscal. Y eso es evidente que la actual variomación del sistema de méritos no permite tratar de una manera igual el ascenso de hombres y de mujeres, en muchas ocasiones por ese excesivo peso que se da a la formación basada sencillamente en cursos, con los cuales suele haber huecos biográficos, y que tenemos que ir a otro tipo de variomación que tenga en cuenta la dedicación, el desempeño profesional continuado u otros factores que, sin duda, tienen que ver con la capacidad del mérito. Somos firmes partidarios y partidarias de incluir pruebas de selección especializada, que, sin duda, contribuirán a esa igualdad. Y también en materia de nombramientos que garanticen la paridad. Oíamos el otro día, no hace tanto, al presidente del Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, diciéndonos que no tuviéramos ninguna duda de que esa paridad se iba a alcanzar, al menos por el transcurso del tiempo, dada la cantidad de mujeres que son mayoría en la carrera judicial y fiscal. Creemos que no hay que esperar a las buenas intenciones manifestadas por el señor Lesmes. Creemos que debemos ser proactivos, proactivas en todo esto y que el acceso a puestos de responsabilidad no va a venir dado por sí solo, sino que va a haber que pelearlo y va a haber que introducir medidas de todo tipo para garantizarlo. Quinto eje, memoria histórica. Desde nuestro grupo confederal entendemos que el término memoria solo tiene sentido, si lo ligamos, a una enseñanza social de lo que es el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. O sea, la vigencia de la memoria es la vigencia de los derechos, de una actitud democrática de respeto a derechos y libertades fundamentales. Y en ese sentido supone deslegitimar en todo caso el uso de la violencia y de barbaridades tan tremendas como las que hablamos, que no pueden ser calificadas de otra manera como delitos de lesa humanidad en el caso de la memoria menos reciente, hablamos de la guerra civil y la dictadura franquista. Pero sin olvidar tampoco la memoria reciente. Es decir, nosotros y nosotras ligamos el respeto a los derechos fundamentales, a la ausencia de impunidad y a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la implantación de garantías de no repetición para todas las personas que han sufrido vulneraciones graves de derechos humanos. Y ahí hay que investigar los casos graves, especialmente víctimas de ETA que están sin esclarecer. Pero también debemos hablar de la memoria y reconocimiento oficial no solo de estas víctimas, sino de otras víctimas de atentados como los atentados yihadistas, etc. En cuanto a lo que es la memoria menos reciente de la guerra civil y la dictadura, evidentemente tiene que contar o puede contar con este grupo confederal para hacer un esfuerzo presupuestario en la línea de garantizar que aquellas personas que tengan familiares desaparecidos por delitos de lesa humanidad puedan contar con tratar de buscarlos. Y en esto sí que pediríamos el esfuerzo de todo tipo para buscar la implicación del Estado a través de un servicio público de justicia. España no puede ser mirada en el ámbito internacional como alguien que garantiza espacios de impunidad al margen del sistema de justicia e impide el acceso de justicia a personas que han sido víctimas de delitos tan graves. Y en esto también tiene vigencia el tema de los denominados bebés robados, que es un tema que proyecta sus consecuencias hasta la actualidad con diferentes criterios. Y siguiendo con otro tipo de medidas, pediríamos medidas valientes para un cambio en el modelo de servicio público de justicia. Y aquí tengo que mencionar, si quiera someramente, algunas cosas. Primero, la justicia gratuita y retribución del turno de oficio. Tenemos cierta preocupación por la aparición, digamos, de una cierta competición en un sistema público que garantice la justicia gratuita y la gestión del turno de oficio. Recientemente hemos visto cómo algunos grandes despachos generaban una fundación pro bono y este tipo de cuestiones. Y sí que pediríamos un compromiso público por el mantenimiento de ese sistema público de justicia gratuita. Y una revisión del marco legal también, para garantizar que la ciudadanía tenga un servicio de calidad con profesionales formados, que ya lo están, pero que evidentemente tenemos que avanzar ahí y especializar sobre todo en violencia machista, menores, extranjería y población encarcelada. Otra cuestión que le queríamos preguntar es su opinión sobre el cambio de instituciones penitenciarias al Ministerio de Justicia. Sabemos que este es un tema. El otro día el ministro del Interior no lo quiso abordar directamente, aunque parece ser que no se mostraba favorable. Somos la excepción europea junto con Hungría en este tema. Y dado que el artículo 117 de la Constitución habla de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, lo lógico sería, digamos, que en esa ejecución fuera al Ministerio de Justicia, que así podría cumplir mejor el principio de reinserción social del 25 de la Constitución española. Muy brevemente, reforma al Consejo General del Poder Judicial. Estamos de acuerdo con las líneas maestras que ha planteado. Creemos que ser pragmáticos es, como nosotros registramos en su día, derogar la 4.2013 y volver a un consejo con competencias plenas y dedicación exclusiva y evaluar después el funcionamiento. En el tema del Ministerio Fiscal, en cuanto a nombramiento, es una cuestión de futuro. Nosotros también, siendo pragmáticos, pretendimos desanclar ese nombramiento del Ejecutivo y es una proposición que se encuentra ahora mismo registrada en este Congreso. Y sí que nos ha parecido interesante la propuesta de, efectivamente, si la política criminal corresponde al Gobierno, podríamos tener algún día un monográfico para hablar de qué política criminal tiene el Gobierno. Yo entiendo lo que quiere decir, pero evidentemente sería muy bueno y muy transparente para la ciudadanía que en el marco de la soberanía popular pudiéramos discutir y debatir o, por lo menos, conocer las líneas maestras de política criminal del Gobierno de España que se puedan transmitir al Ministerio Fiscal. Creo que eso aclararía muchísimas cuestiones y permitiría el suficiente contraste y debate de las mismas. Recuperación de permisos, licencias, derechos y otras reivindicaciones del ámbito judicial y fiscal. Usted las conoce bien. Habrá que hacer un esfuerzo presupuestario en estas materias si hay una ley en trámite y modernización de la Administración de Justicia. Estamos de acuerdo, básicamente, con el planteamiento que ha hecho sobre la tecnología y el papel cero, pero ahí se va a encontrar con problemas competenciales y ahí creemos que lo más que podemos recomendar aquí, si está de acuerdo, es mucho diálogo y poca imposición para avanzar en un sistema que realmente sea eficaz y sea un expediente digital eficaz. Algunas reformas imprescindibles solo las enumero. Justicia universal. Evidentemente, hay que ir a esa modificación del 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin límites y de acuerdo con los estándares internacionales de los países que nos rodean. Derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estamos absolutamente de acuerdo. Esta derogación es imprescindible porque ese límite solo opera realmente para causas complejas y, por lo tanto, puede favorecer la impunidad. Las llamadas ilegalidades populares, desde luego, aquí no están en ningún caso afectadas y son un tanto por ciento altísimo de la Administración de Justicia. Una cuestión que no ha mencionado, pero quisiéramos conocer su opinión sobre derogación de la prisión permanente revisable y también sobre las reformas del Código Penal relativas a la protección de la libertad de expresión. Y en todo lo demás, pues sigamos avanzando en ese diálogo constructivo. Los diagnósticos están hechos. Bajémoslos a tierra y dirigiremos el barco. Gracias.